¿Solucionaste eso? ¿Solucionaste? Si, es la impresora que no admite en tu formato. Claro. En esta se imprimieron en el contable, si. Debe ser por los colores o algo que no admite. Primera vez igual que imprimo eso y... Me pasa a cerrar, no sabía. No, tampoco. ¿Cerrá, por favor? Si. Gracias. ¿Qué quedamos entonces? Ya está el... 1.000 primero. ¿1.000? Si. Va a poner... Si no abriste el Meet de Google... ¿Ya está el perfil de Google ahí, no? Si. 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 ¡Muy bien! ¿Qué es lo que yo le he visto? ¿Se lo he visto? Si, se lo he visto, yo, en el documento, en la parte superior, en la parte superior, Y se cucaí y cucaí. Sí, hola Hola, Cristian Claudia Sí, Claudia, decime Mira, me gustaba llamar unas cosas con el tótem de Gisela en Cigar Web y cuando adentro me aparece grabada la máquina de Gisela usuario todos con una clave grabada Gisela no tiene idea ¿Tienes idea? ¿Qué es eso? O sea, al prender la computadora te pone una un usuario Saca una fotito, a ver, ahí te mando porque el tema es que cambié le puse la clave de Gisela y me di error después lo hice en mi computación tope en mi lugar ahí te estoy mandando abrí tu WhatsApp Cristian Sistemas ahí te mandé lo que aparece todos con una contraseña grabada usuario todo Sí, no tengo idea Sí, no tengo idea yo cambié al widget de Gisela que ya tenía la contraseña grabada y me di error A ver, pasame la por favor la IP quiero ver un momento Bueno ahí no voy a la máquina a ver de ello y te plazo Dale Dale, porfa justo estoy haciendo la prueba Perdóname primero te puedo pasar mi clave porque tengo otras cosas para filmar en el otro si va y me dice actualizar la versión Java o le doy más tarde o te paso primero la mía así me lo actualizas Dale, dale Ahí voy con mi fe Sí Sí, decime No me dijiste ¿Cuál? ¿Hay que armar otro coso? Creo que no No No, sigue está en el enlace Sí ¿Y por qué no no ingresaba? A ver ¿Me ingreso? Ahora ingreso Hola Sí Sí Dice 10 puntos Sí 1, 6 y 2 Sí 1, 1, 5 Sí 2, 3, 2 Bien Acá tacho esto para que no te vuelva a salir esto más tarde Esto no te vuelve a salir ¿Qué es esto? Bien Ahora que lo cierre lo vuelvo a abrir ¿Sí? Para que veas Ingresar Te vas a CGS que se te descargó Acepta No importa Y se te abre Bien Salgo de ahí La de G todavía no la tenés ¿No? No, no, no No voy a armar ¿Qué te decía? Acá yo ya puedo entrar entonces A ver Esperá ¿Me estás a mí? Que veas Si, si Yo ya salí pero fíjate Y decime Perdón A ver si me dejo Para un minuto Ahí ingreso al link A ver Decime si Una cuenta Gmail Yo si puedo solicitar unirme ¿Cómo es el pozo? ¿Cómo te saldría vos? ¿Un permiso? ¿O ya está aceptado para que directamente Viste Podés configurar para que te acepte Dale por favor Gracias Hay un link Donde automáticamente Va Hay una manera Donde automáticamente Si yo No tenés que aceptar Como fíjido Digamos Por ejemplo Mi profesor Hace eso Configura Para que Ingresas Sin tener que Sin tener que Pedir permiso ¿Sí? ¿Sí? 1, 2, 3, 2 Sí 1, 2, 5, 2, 6 Bien Ahí me Damos un Me voy a fijar Cómo es que Quedó guardada Esa contraseña ¿Sí? Claro Porque es raro Y está también La contraseña De Gisela Pero una vieja Me sé Es medio raro ¿Querés? Después de entrar más Al interno Que yo voy filmando Lo otro ¿O me necesitas acá? Dame un segundo Que quiero ver Este es de Gisela Claro Pero esa contraseña Parece que está mal Sí De esta no va mal Bueno Si querés La eliminamos Igual esta Vale Y esta tenés tres cuentas Este es el Cui De Gisela 2716 ¿No? Este Cui Está bien La contraseña Está mala La contraseña Está mala Es la anterior Bien ¿Sabés cuál es? Sí ¿La querés que la coloquemos? Vale Colocala ahí ¿Cómo es? Sí Vamos a borrar esto Que el mismo Está ocultando la contraseña Sí Ahí está ¿Listo? Listo Ya tendré que ver Y acá esta Este es el Cigaf Square Esta es la que decís También También está mal Bueno ahora También Editar Yo la estoy Ahí Va Guardar Listo Bueno Después está Si gas web Este es todo No sé qué Ah Para mí estuve escribiendo algo Sin querer Pero igual esto elimino Ahí está A ver Ahí está Ingresó Sí Bueno Excelente Dale Salgo entonces No de nada Ahora voy a cambiar el token acá El token se saca Y pone sin problema ¿No? Sí En teoría sí Bueno dale Gracias De nada Siento También parece que ya lo encontré Tengo acceso Ahí De internet A ver A ver Sí Por otro También Gracias Gracias. 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 Hola, 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 se escucha muy bajo, ah, pará, pero yo tenía, hola, hola, sí, entonces queremos decir que estamos transmitiendo por streaming, claro, yo tenía bajo el volumen, qué boludo, ahí se escucha bien, hola, bueno, entonces seguimos transmitiendo, va bien, ahora me voy a alejar, habla bien, vos, por dejar que no se vea el video del papá, tú. Hola, 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 prueba de sonido, hola, 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 uno, dos, tres, hola, 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 ahí se escuchan las dos cosas. Hola, 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 ahí está. hola 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 no te escucho a vos cristian no se escucha la llamada hola 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 Gracias. 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Ahí? Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿El YouTube? ¿Cuánto se completa? No, no tengo bloqueado por ahí. Eh, no. ¿Por qué? ¿Cuál de las dos presentaría? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Adelanta la... ¿Cómo? Adelanta la profesión. ¿Cómo? Adelanta la profesión. Ah. Ahí va. Eh... Todo momento. Habla. Y levanta la abierta. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No hay animaciones, pero cambia. No hay animaciones. ¿Quién se la recuperamos conmigo? ¿Hace? No hay sonido. Hola, hola. Hola, hola. Dos segundos. No hay mucho. Yo supongo que igual, eh... Más lejos... Por ejemplo, los... 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 Solamente ya podemos hacer eso. Parece. A ver, yo voy a entrar y voy a transmitir pantalla, ¿sí? Imagínense, yo voy a ser tan que está lejos. Voy a ingresar. A esto cerrarlo ya. Y volviendo. A la cámara. Eh... Eh... Estamos... Por preguntar el compartimento. Eh... Estamos... Esto está en el Meet. Hay que cambiar de pantalla. Podría dejar los dos. Podría dejar los dos. Y ahora yo tengo que entrar a YouTube. Compartir el Meet. Y compartir el Meet. de la mañana, y va a haber una vez que tenga el PowerPoint, y la otra es la videollamada. La videollamada no se junta con el PowerPoint. Eso no lo vas a ver desde la transmisión, digamos, de la transmisión. Claro, pero si no, va a pasar que te va a mostrar cuando lo vas a poder actuar con el rote. Espero que tengo que poner una saca del video. ¿Todo bien? Gracias. 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 La mano. Eso estoy viendo. Pues yo al ingresar tenía... Cuando yo al ingresar tenía... A verlesтории una mano, sí. Hola. Bien. Se hierva el volumen. Saco la mano para... ¿Cómo hago para transmitir? Solo cuando salí de la Para las pígras Para las pígras Para si hay otra más De varias ¿Qué? 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 O no sé ¿Qué? O no sé ¿Qué? 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 Ahora sí Bien, ahí ya va con un poco de delay Bien, ahí ya va con un poco de delay Pues ya corrí el costo Corro Tres segundos más o menos A ver Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cada vez que van a cambiar la diapositiva Y van a estar Cada vez que van a cambiar la diapositiva No, igual no creo que Hacer más rápido Bien, ahí me salgo Dejo de transmitir Dejo de compartir Y vuelvo a la llamar Hola, hola, hola Hola Ah, para Hola Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hola, hola Vamos a ir a ver Gracias.